Comenzó la novena edición del concurso anual de guerreros en Jordania. Con 32 equipos de 17 países, militares élite, fuerzas especiales contra el terrorismo y agentes del orden, demostrarán su poderío en el Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales Rey Abdulaz II, Kassotk. El concurso tiene como objetivo mejorar la experiencia en la lucha contra el terrorismo entre los equipos participantes. Por el gran número de países participantes que veo hoy, Kassotk continúa ferozmente siendo una excelente plataforma y oportunidad para que sus equipos muestren sus capacidades, fuerza y tácticas más actualizadas. La República Popular China está representada por dos equipos, entre ellos la Unidad Espada del Cielo de la Unidad PAP y el Comando Halcón del PAP. La competencia iniciada en 2009 ha sido ganada dos veces por los equipos chinos, en 2013 y 2014. La competencia consiste en misiones que ponen a prueba la resistencia, la perseverancia, el trabajo en equipo, el espíritu de lucha de los guerreros y la capacidad física de los equipos en el transcurso de cinco días y para probar las habilidades de los soldados en el campo de batalla contra el terrorismo y los ejercicios de batalla. Otros países que participan en la novena edición del concurso son Líbano, ganadores del año pasado, Sudán, Rumanía, República Checa, Tailandia, Portugal, Sudáfrica, India, Grecia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kuwait, Túnez y Arabia Saudita. Con información de la oficina en Amman, Jordania, Noticias Xinhua.